Hola amigos, te habla Susan Casada y hoy en Susan Encontrando su Ambiente vamos a salvar al manatí ye ye. ¡Mmm! ¡Qué rico, verdad! Y aquí me encuentro con esto, ¡ay qué rico este pipote! Esto está lleno de agua y esta cosa así, tan paráquica, usted la ve, eso es de, eso tiene unos químicos que le da salud y el oxígeno al bebé manatí ye ye, lo vamos a salvar, eso lo vamos a ver hoy aquí en el programa en Susan Encontrando su Ambiente. Ven a ver al ye ye, que es mascota, ven a ver al ye ye, que es mascota, ¡manatí!